Con relación a las evidencias procesales, estamos haciendo bastante, y hemos hecho bastante. Una de ellas es su solicitud de arresto y captura internacional, y la estamos hoy, la enviamos a Interpol. También hemos hecho otras diligencias, las víctimas se han denunciado, no han puesto que le denuncias todas, con diagnóstico médico, pero están fuera de peligro, según diagnóstico médico. Con relación a la joven, él planificó los sellos, y vino con una intención para nosotros de matarla, porque no solamente le hizo un par, le hizo tres. A nosotros, con relación a eso, es intento de homicidio, artículo 2 y 2.95 del Código Penal Dominicano, y violencia contra la mujer, 309-212 lo contempla. Con relación a las demás víctimas que fueron heridas, el arma de fuego, el artículo 309, y el arma de fuego, que no tiene veracidad de su legalidad, la ley 36.